¡Gracias! 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 buenos días. Hola, Camila. Hola, Justin. Hola, Ashley. Hola, Diego Leal. Buenos días. Hola, Tiche. ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien. Bien, por la verdad. Ok, muy bien. Hola, Abigail. Buenos días. Hola, Valeria. Hola, Pablo Magén. Hola, Jonathan. Hola, Isabela. Hola, Tiche. Que me alegro que se encuentren bien y que estén acá conectados. Hola, Kenneth. Hola, Sofía. Hola, Juan Diego. Hola, Jordan. Y hola, Christopher. Buenos días. ¿Cómo amanecieron el día de hoy, chicos? Bien, Tiche. Muy bien. Que me alegro, mis príncipes y mis princesas. Ahí tenemos a la princesa Sofía ahorita en los que saludamos. Muy bien. Hola, Adrián Aroche. ¿Cómo estás? Adrián le comieron la lengua a los ratones. Hola, Lupita. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué serie está Jade el día de hoy? Regalanos una sonrisa, Jade. Una sonrisa hermosa. Qué linda sonrisa. Te mando un abrazo. Muy bien, Adrián. Adrián, creo que no le sirve su chat, pero ya me contestó, su audio, perdón, pero ya me contestó por el chat. Gracias, Adrián. Y espero que te encuentres bien. Te mando un fuerte abrazo. Hola, profe. Muy bien. Ay, hoy, escuché otra voz de Adrián yo por aquí. Uy, chica, tiene gemelo Adrián. Por ahí me habló. Ay, Noemí. Te caché, Noemí. Creíste que no te había visto, pero te caché. Ajá. Noemí con sus bromas. Muy bien, Noemí. Ahora sí, ya logro ver a Lupita. Lupita también está seria el día de hoy. ¿Qué pasa, Lupita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que estás seria? No, piche. ¿Estás bien? Estoy seria. Ah, va. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a iniciar, chicos. Hola, chicos, nuestra mañana. Veo por acá que se siguen conectando más. Es una bendición, mis hijos, tenerlos por acá. Es una gran bendición verlos y saber que se encuentran bien. Algunos con carita de sueño, otros como que se acaban de tirar de la cama porque hay mucho frío. Por ahí miro que Pablo se me está durmiendo. No sé si es de verdad o es de mentiras, pero ahí está Pablito durmiéndose. Bueno, ahora sí, todos juntos vamos a bailar la taza. Y de ahí empezamos nuestra clase. ¿Les parece? Vamos, pues, un poquitito nada más de la taza. Los quiero ver. Vamos a ver, vamos a verlos, pues, un poquitito. ¿Sí? Para animar ese cuerpecito y entrar en calor. ¿Sí? Vamos, pues. Ahí va la canción. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Bravo! Un aplauso chino para todos los chicos que se prendieron y se pusieron a bailar. Muy bien. Un aplauso chino. Hola, Eileen. Ahora les mando yo un fuerte abrazo a todos para que se les quite el frío, ¿sí? Aquí les mando un abrazote para que a Jai se le vaya el sueñito. Le mandamos un abrazote. Bueno, chicos, vamos a empezar nuestra mañana, ¿sí? Y vamos a hacer la oración con Sofía Coronado. Nos va a ayudar el día de hoy. Vamos, Sofí. Nuestra princesa Sofí nos va a ayudar el día de hoy con la oración. Todos en actitud de oración y vamos a escuchar a Sofía Coronado con las lindas y hermosas palabras que nos tiene para Diosito el día de hoy. Vamos, pues. Muy bien, te escuchamos, Sofí. Señor Jesús, le damos gracias por este lindo día y que por favor que se quite todo esto para volver al colegio y le damos a todos mis compañeritos y a mi maestro. Cuídame, cuida a todos los papás de mis compañeritos y en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Sofí. Qué lindas y hermosas palabras. Yo también los extraño mucho y los quiero ver muy pronto, ¿sí? Bueno, chicos, vamos a iniciar entonces. Veo que Ashley Quiñones no está en su lugar. Veo también a Jonathan tiene bloqueada su cámara. Recuérdense que regla del salón de clase virtual tener su cámara desbloqueada y el micrófono bloqueado. Esa es la regla del salón. El niño que no cumpla va a ser retirado de la clase, ¿sí? El niño que no cumpla con lo establecido va a ser retirado de la clase. Hola, Ian, campeón. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, profe. ¿Bien? ¿Y usted? Bien, bien. Gracias a Dios. Acá extrañando que no estabas conectado. Pero ahora ya estoy tranquilo porque ya te veo. Te mando un fuerte abrazo, ¿oíste? Gracias. Un abrazo a los abuelitos. Espero que estén bien. Ok, gracias. De nada. Vamos pues, chicos. Vamos a iniciar. Yo sé que a algunos varoncitos les va a gustar esta diapositiva del día de hoy. Muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con nuestra clase de matemáticas, la resta de fracciones homogéneas, ¿sí? Es lo mismo que el día de ayer, lo único que el día de hoy son restas, ¿sí? En vez de sumar, vamos a restar. Esa es la única diferencia, ¿sí? Es la única diferencia que en vez de sumar, hoy vamos a restar. Muy bien. Vamos a ir con nuestra gimnasia cerebral. Escuchemos con mucha atención. Ahorita solo van a observar, ¿sí? Solo van a observar. Nuestra gimnasia cerebral la vamos a observar nada más, ¿sí? Observen bien, observen bien. Quiero que lo observen bien, ¿sí? Ahora les voy a decir qué es lo que tienen que buscar. Tenemos que aprender a seguir instrucciones. Vamos a buscar un unicornio macho, ¿sí? La mayoría que están ahí son hembras, pero hay un unicornio macho, ¿sí? No hay que responderle nada al teacher. Solo hay que seguir la instrucción del teacher. Ahí hay un unicornio macho. Observo la imagen, ¿sí? Solo observo la imagen. No le respondo nada al teacher por el momento, ¿verdad? Porque el teacher no ha dado otra instrucción, nada más que observe. A Angie Morente le voy a pedir un poquito de favor, si baja la cámara, para poderle observar qué es lo que está realizando. Muy bien. Igual a Vieguito Leal, si puede bajar un poquito la cámara, para poderla observar. Isabela, no sé si estás en un lugar muy oscuro, pero casi no te veo. Casi no te veo. Hola, Nelly. Buenos días. Hoy sí nos acompaña Nelly. Qué me alegro, Nelly, que estés por acá. Espero que estés bien. Te mando un fuerte abrazo. Muy bien. Bueno, como ya terminamos de observar la imagen, ¿sí? Como ya terminamos de observar la imagen, ahora la vamos a quitar. ¿Sí? Ahora necesito que por medio de una reacción de like digital, me haga like el chico que encontró el unicornio macho. Todo el chico que encontró el unicornio macho, creo que quiero que me haga un like digital. Muy bien. Muy bien a los chicos que encontraron. Muy bien. Jordan Valdez, le pido de favor que se siente bien, jale más la sillita y se sienta bien, para que después en la tarde no le duela su espaldita, ¿oyó? Muy bien. Ahora ya les voy a enseñar en dónde estaba el unicornio macho. ¿Sí? Les voy a enseñar por acá en dónde se encontraba el unicornio macho. ¿Sí? Observemos, porque el unicornio macho se encontraba en esta parte. Vamos a buscar un color por acá y el unicornio macho se encontraba acá. Miren, acá se encontraba el unicornio macho. ¿Ya lo lograron ver? ¿Sí? 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 ¿Ya logramos ver, chicos? Muy bien. ¿Por qué era un unicornio macho? Díganme. Porque tenía cuerno. Porque él tenía el cuerno. Muy bien, Jade. Muy bien. Dice Jade que era un unicornio macho porque tenía un cuerno. Muy bien, Jade. Muy bien. Te felicito. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy y observamos nuevamente la pantalla, ¿verdad? Para ver qué es lo que el teacher nos trae anotado por acá. ¿Sí? Dice el teacher, pongamos atención, dice el teacher que la resta de fracciones homogéneas consiste en restar los numeradores. ¿Sí? Estos son los que son diferentes porque el denominador va a ser igual y este solo se va a copiar. ¿Sí? Así como lo hicimos el día de ayer. Si logramos observar en el primer ejemplo que el teacher nos trae, el teacher no ha pedido cuaderno, el teacher no ha pedido libro, el teacher no ha pedido hojas, el teacher pidió que observara la presentación. ¿Verdad? Valery, estoy hablando. Tenemos que seguir instrucciones. Entonces, el teacher pidió que pusieran atención a lo que le está explicando. ¿Verdad? Bueno, dice entonces la primera resta que tengo que restarle a 15 veinteavos, le tengo que restar 4 veinteavos. ¿Sí? Y nos podemos dar cuenta que está la resta de 15 menos 4 me da a 11. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer con el denominador Ian? Como es igual, ¿qué hago con el denominador? ¿Será que también lo debo de sumar? No. ¿Qué debo de hacer con él? Copiarlo. Solo lo debo de copiar, ¿verdad Ian? Por eso al final me aparecen once veinteavos, ¿verdad? Porque solo resté el numerador y el denominador solo lo copié. Muy bien Ian, gracias. Muy amable por participar en la clase. Ahora vamos a resolver la que aparece en la parte de abajo. Muy bien, me va a ayudar Tulio. ¿Sí? ¿Sí? Tulio, en este caso, si te das cuenta, la resta acá varía un poco, ¿verdad? Tiene de diferente denominador. ¿Será que se hace el mismo procedimiento o será un procedimiento diferente? ¿Crees tú que es el mismo procedimiento al de arriba con la de abajo o es diferente? Es diferente. ¿Y por qué es diferente? Dime. Porque no tienen los mismos números. Ok, muy bien. Dice Tulio que es diferente porque no tiene los mismos denominadores. Entonces, esa resta no la puedo realizar, ¿verdad? Porque no es una resta homogénea. Bueno, sí se puede realizar, ¿verdad? Lo único que es un proceso diferente al del día de hoy. Entonces, por eso les traigo una resta homogénea y una heterogénea. Pero la heterogénea nosotros no la vamos a realizar. Nosotros solo vamos a realizar las restas homogéneas, ¿sí? Muy bien. Ahora pasamos a nuestro propio ejercicio. ¿Sí? Vamos a realizar... ¡Qué lo di a ti, ¿qué? Ejercicio. Hola, Natalia. Creo que fue la que se acaba de conectar y acaba de saludar ahorita. Muy bien, Natalia. Buenos días. Bueno, chicos. Vamos a trabajar acá. ¿Sí? Junto conmigo. Lo único que el día de hoy... El chico que ya lo copió o ya lo pegó, ahí lo deja. ¿Sí? Y en esas mismas va a trabajar. Y el chico que no lo ha copiado y que tampoco lo tiene impreso, lo va a trabajar junto conmigo en el pizarrón. ¿Sí? ¿Quedó claro? Dime, Joshua, ¿tienes alguna duda? ¿Sí? Buenos días, profes. Soy la mamá de Joshua. Buenos días, dígame. Disculpe, profes, que fíjese que teníamos problemas con el Internet y hasta ahorita pude conectar a Joshua. Ok, no tenga pena. Acabamos de empezar la clase. Ah, bueno. Gracias. Muy amable. Solo estaba explicando, Joshua, que el día de hoy vamos a hacer restas homogéneas. ¿Sí? Solo voy a restar el número de arriba. Si el número de abajo tiene denominadores iguales, solo lo copio. Y si no tiene denominadores iguales, entonces esa operación no la voy a realizar. ¿Sí? Eso fue lo que acabo de explicar. Dime, Dieguito Leal, ¿qué te puedo ayudar? Dieguito Leal, si eso lo tenemos sin pieza, lo podemos recortar y pegar. Exacto. Y vas a ir colocando las respuestas que yo voy a ir dando conforme tus compañeros me van a ayudar. Dime, Melissa, ahorita Ian, verán. Dime, Melissa. ¿De qué si lo copiamos en el libro? Si tú lo tienes impreso, lo puedes recortar y pegar en tu cuaderno de matemáticas. Si tú lo tienes impreso. Si tú lo quieres ir copiando junto conmigo, como yo lo voy a hacer en la pizarra, también lo puedes realizar. No hay ningún problema. Gracias. ¿Dime, Ian? Es esta hoja. Tiene que ser la parte donde dice ejercicio. ¿Cómo así? Pero lo que ya hicimos. No, hoy estamos en la resta, papito. Estamos en el día martes. Martes no la he pegado. Ajá, muy bien. Estamos en el día martes, ¿oíste? Ok, gracias. De nada. Bueno, entonces vamos a iniciar a los chicos a resolver nuestras restas homogéneas. ¿Sí? Conforme el dicho lo va teniendo acá en el pizarrón, las vamos a ir respondiendo, ¿sí? El chico que ya las pegó en el cuaderno, las puede ir resolviendo de una vez y solo va a comparar la respuesta del teacher, ¿sí? Y el que no lo ha resuelto o lo va a copiar junto conmigo, lo va a ir realizando, porque yo voy a ir mencionando acá a uno por uno que me ayude a resolver las restas que yo tengo en la pisada, ¿sí? Debo de respetar a mis compañeros y apagar mi micrófono cuando no me corresponde, ¿verdad? Me va a ayudar ahorita por el momento Angie Morente, me va a ayudar con la pisada. Angie Morente, la número uno, la resta número uno dice seis octavos menos tres octavos. ¿Cuál es el resultado ahí? Solo tengo que restar el seis y el tres. A seis le quito tres, ¿cuánto me queda? Tres. Joshua, recuérdate que dije Angie Morente y dije que iban a respetar a sus compañeros, ¿verdad? Dime Angie. Tres. Tres. ¿Qué hago con el ocho? Angie. Carlos. Solo lo copio, ¿verdad? Entonces, mi respuesta es, ¿cuánto es mi respuesta? Tres. ¿Tres qué? Tres octavos. Tres octavos. Tres octavos, ¿muy bien? Ahora me voy a la número dos. Sí. En la número dos me va a ayudar Jade porque es la chica que sigue. Sí. Entonces, ahora me va a ayudar Jade. Bueno, tengo cinco doceavos menos un doceavo. Si tenemos respuesta, si tenemos problema con el audio, Jade, lo puedes escribir en el chat. ¿Oíste? Yo te voy a dar tiempo, ¿sí? Entonces, Jade, tengo cinco menos uno. ¿Cuánto es? Cuatro. Muy bien, muy bien, Jade. Es cuatro. ¿Y qué hago con el doce, Jade? ¿Lo sumo o lo copio? Lo copio. Solo lo copio. Muy bien. Muy bien, Jade. ¿Y cuál sería la respuesta entonces, Jade? Cuatro doceavos. ¡Excelente! Te felicito, Jade. Muy bien. Ahora sigue Elizabeth. Vamos, Elizabeth. Tú me vas a ir a la número tres. Tres. Muy bien, Elizabeth. Y la número tres dice siete catorceavos menos tres catorceavos. ¿Cuál sería la respuesta, Elizabeth? Siete menos tres es cuatro. Muy bien, Elizabeth. ¿Qué hago con el catorce? Lo copio. Solo lo copio. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Cuatro catorceavos. ¡Excelente, Elizabeth! ¡Excelente! Muy bien. Muy bien. ¿Cómo vamos ahí en casita? ¿Todos van trabajando bien? ¿Sí? Recuérdense que me tienen que hacer su like para que el teacher sepa que así nos va bien. ¿Sí? No se distraigan, chicos, porque si se distraen, se quedan atrás y después cuesta que nos alcancen y ponerse al día. ¿Sí? Muy bien, Jordan. Muy bien. Adrián, no lo veo por ahí sentado en su lugar. Creo que se levantó. Jonathan, ¿estás trabajando? Muy bien, Denny. Si ya lo hiciste, tienes que esperar y comparar si están igual a las que nosotros estamos haciendo. Ashley pregunta cómo se dice dieciocho en fracción. Sería dieciochoavos. Dieciochoavos. ¿Sí? A dieciocho. Nada. Muy bien. Ahora me voy a pasar, chicos, a la número cuatro. La voy a hacer acá, Jordan, porque si la hago más abajo, ustedes ya no la logran ver. ¿Sí? Entonces, ahora me voy para la número cuatro. Y la número cuatro dice seis novenos menos tres novenos. ¿Cuánto me da? Ahora, este me va a ayudar a resolverla, Justin. Justin me va a ayudar a resolver esta resta homogénea. Muy bien, Justin. Si tengo seis y me quitan tres, ¿cuántos me quedan? Tres. Muy bien. ¿Y qué hago con el nueve? Lo copio. ¿Y cuál es el resultado? Tres novenos. Excelente. Muy bien, Justin. Muy bien. Te felicito. ¿Este es? Ahora vamos con Ashley Quiñones. Ashley Quiñones me va a dar con la número cinco. ¿Sí? Perdón, aquí me confundí. Con la número cinco. Siete décimos menos dos décimos. ¿Cuál es el resultado, Ashley? Siete menos dos. ¿Cuánto? Cinco. Ashley, te voy a pedirle a favor que cuando hables, no bloquees rápido el micrófono, porque si no, no se te logra escuchar qué es lo que tú dices, ¿ok? Sí, Justin, pero yo no lo estoy bloqueando. Si tenemos entonces, dice Ashley, que tenemos siete menos dos es cinco, dice Ashley, ¿verdad? ¿Qué hago con el número diez? Lo copio. Lo copio. Muy bien, Ashley. ¿Y cómo sería la respuesta entonces? Cinco décimos. Muy bien, cinco décimos. Muy bien. Ahora vamos con el número seis. ¿Sí? La número seis dice... seis doceavos menos cuatro doceavos. Esta me va a ayudar a resolverla. Kenneth, ¿está Kenneth por ahí todavía? Porque lo vi en la mañanita, hace un ratito. ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy bien, Kenneth. Kenneth, si tengo seis y me quitan cuatro, ¿cuántos me quedan? Dos. Dos. ¿Y qué hago con el doce, Kenneth? Lo copio. Solo lo copio. Muy bien. ¿Y cómo se lee entonces esa respuesta, Kenneth? Dos octavos. No, papito. Sería dos doceavos, porque es doce. ¿Oí? Dos ceavos. ¿Cómo? Dos ceavos. Muy bien, Kenneth. Ahora sí. Muy bien, te felicito. Ahora vamos con la número siete. ¿Ya puedo borrar estas? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos con la número siete. ¿Sí? En la número siete. ¿Me va a ayudar? Ahorita vamos a ver quién me va a ayudar. Teacher. ¿Qué manda? ¿Puede bajar la cámara un poquito? Es que voy por las seis. Entonces, no logro. ¿Ahí sí? Vaya. No, me toca las siete. Nadie me corrige. Las siete. Entonces, tengo doce dieciséisavos menos diez dieciséisavos. ¿Sí? Muy bien. Acá me va a ayudar Lupita. ¿Está Lupita por ahí? Un teacher. Voy a hacer la luna de Isabela porque Isabela me va a ayudar después. Vamos, Lupita. ¿Cuánto es doce menos diez? Dos. Dos. ¿Y qué hago con el dieciséis, Lupita? Dos. Lo copio. ¿Y cuál es la respuesta entonces? ¿Cómo se lee esto? Dos. Cuatro. Dos. Dez. Ajá. Dieciséis. ¿Cómo se dice el dieciséis? Dieciséisavos. Dieciséisavos. ¿Verdad? Muy bien. Ahora sí nos toca el número ocho. La número ocho. Y dije que me va a ayudar Isabela, ¿verdad? Tengo cuatro tercios menos un tercio. ¿Cuál es la respuesta, Isabela? Isabela. Isabela, ¿está por ahí? A cuatro le quito uno. ¿Cuánto me queda, Isabela? Permitime ir. Ahorita voy contigo. Tres. Tres. Muy bien. ¿Y qué hago con el denominador? ¿Lo sumo o lo copio? Lo copio. Muy bien. ¿Y cuál es la respuesta? Isabela. Tres. Tres tercios. ¿Cómo? Tres tercios. Muy bien. Tres tercios. Dime, Ian, ¿qué me quería decir? Que si esto lo vamos a hacer, pero en letras. Al final, sí. Dice ahí que tú tienes que escribir los resultados en letras. También como lo hicimos el día de ayer. Ah, ok. Gracias. Muy bien. Ahora me va a ayudar Pablo Mayen. Pablo Mayen, ¿cuánto es? Catorce menos doce. Dos dieciochoavos. ¿Cuántos? Dos dieciochoavos. Muy bien. Dos dieciochoavos. Excelente. Felicitaciones. Ya puedo borrar estas, ¿verdad, chicos? Estas de acá ya las puedo borrar, ¿verdad? Muy bien. Sí, claro. Muy bien. Ahora vamos a responder la número diez, ¿sí? La número diez. Y la número diez dice, seis quinceavos menos tres quinceavos. Acá me va a ayudar Coronado. Sofía Coronado. Jonathan, yo necesito que tengas activada tu cámara para ver realmente qué es lo que estás haciendo. Porque no te veo y no sé si estás copiando o no estás copiando. Vamos, Sofía. Seis menos tres, ¿cuánto es? Tres. Tres. ¿Y qué vamos con el quince? Lo copio. Tres quinceavos. ¿Y cuál es la respuesta? Tres quinceavos. Muy bien. Muy bien. Te felicito. Muy bien. Excelente. Ahora, ocho veinteavos menos cuatro veinteavos. ¿Cuánto es? Vamos a ver acá. Camila, ¿cuánto es ocho menos cuatro? Cuatro. Cuatro. ¿Y qué ha dado con el veinte, Camila? Lo copio. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Cuatro veinteavos. Excelente. Muy bien, Camila. Ahora me va a ayudar, Dennis. Vamos, Dennis. Desbloquea tu micrófono porque me va a ayudar ahorita. Dennis, ¿cuánto es? Tres menos dos. Dennis, ¿tres menos dos? Entonces, escribímelo, Dennis. Escribímelo ahí en el chat. Chape. ¿Qué manda? Dime, Camila. ¿Cuándo le dije la respuesta? La respuesta la debes de escribir en letras, así como el día de ayer. Esa fue tu pregunta, Camila. ¿Cuándo le escuchó cuando yo le dije? Ah, sí, sí te escuché. Gracias, profe. También te felicité y te dije que lo habías hecho muy bien. Bueno. Entonces, la última es un séptimo porque Dennis no le sirve el audio y no nos lo pudo decir. Es un séptimo. Ahora, todas las respuestas que nos dieron, las debemos de escribir en letras, así como lo hicimos el día de ayer. ¿Sí? ¿Sí? Como ya terminamos el ejercicio de resolver las restas, ahora las debemos de escribir en letras. ¿Sí? Chicos, el día de ayer vi algunas tareas, algunos ejercicios, perdón. Y algunos de ustedes se están confundiendo en el momento de escribir la palabra 10. Miren. La palabra 10 va escrita así. D-I-S. Miren. Y muchos me lo están escribiendo así, ¿ven? ¿Sí? Entonces, tienen que tener cuidado en el momento que estén haciendo la escritura de las fracciones en letras. ¿Sí? Tienen que tener mucho cuidado. Es 10. ¿Oyeron? Con Z, no con S. ¿Sí? Bueno, ahora los resultados que les dieron de las restas. ¿Sí? Menos deben de escribir en letras. Esos resultados que les dio de cada una de las restas, me los van a escribir en letras. ¿Ok? Voy a pasar lista rapidito. Está Pablo, a Janel. Yo no lo vi hoy. ¡Sí, che! Manda, Kenny. Ya se va a acabar la clase. Sí. Tienes que esperar 10 minutos y volverte a conectar. No está Alan, tampoco. ¿Adrián? Presente. Marjorie. Dayana. Lupita. Isabela. David. Dennis. Disculpe, a ti se puede tomar un poquito de agua. Sí. Nelly. Sofía. Presente. Juan Diego. Juan Diego. Muy bien, Juan Diego, ya te vi. Adonai. No está. Ailín. Sebastián. Presente. Natalia. Presente. Luego, Adrián. Jonathan. Jade. Elizabeth. Justin. Moisés no está. Muy bien. Valeria, si la veo por acá. A Pablo Mayen también. A Angie también. Ian también. A Abigail también. Joshua también. Allison no está. Camila si está. Si está Tulia, si está Ashley.